hola chicos estamos otra vez en la huerta aprovechando que hoy hace un poquito de sol y que marzo ya empezado y hay muchas cosas por hacer primero os quería hacer un tour de cómo está ahora la cosa algunas cosas han empezado a crecer y os las quería enseñar bueno empezamos con una visión un poco general de toda la huerta veis como ya se empieza a ver un poquito de verde ahí está jose aquí que está hoy trabajando con las herramientas haciendo sus proyectos aquí veis uno de los proyectos de él que fue hacer los números para nuestro para nuestra huerta y para las de algunos amigos ahí tenemos el otro nosotros somos 25 y 26 y aquí empezáis a ver como algunos bulbos de flores narcisos y otras cosas ya han empezado a salir los tenemos aquí plantados en el suelo y aquí en todas estas dos estas maceteros y otras cosas que también son bulbos son los ajos y aquí veis como están creciendo muchísimo le pusimos estas mallas por encima porque los gatos y otros animales de por aquí cerca se empeñan en tirar de ellos y arrancarlos cuando son muy pequeños entonces veníamos y nos los encontrábamos fuera de la tierra y así de esta manera pues han crecido han crecido muy rápido estos me ayudó a plantar los inés hace un par de hace bastante ya un día que vino para acá y la pusimos a trabajar y bueno como veis ya hemos rellenado de compost todas las beds incluso estas de aquí que estaban a medio rellenar y mirad ahí ya hay un bulbo que empieza un narciso que ya ha sacado la flor y bueno algunas plantitas están empezando a revivir habían muerto durante el invierno pero son perennes y vuelven a salir cada año mirad como estas por ejemplo que se llaman lupins que ya os enseñaremos las flores en su momento son preciosas os quería enseñar otra de las plantas que está reviviendo que es el ruibarbo que es con el que se hacen estos crumbles tan ricos que hacen aquí en inglaterra y lo que se usa son los tallos esta es la planta que tiene esas hojas tan grandes de momentos tan pequeñitas y mira salen así así de arrugaditas y se acaban estirando y acaban siendo gigantes y nada no creo que este año utilice ruibarbo de esta planta todavía porque la planté el año pasado y entonces este es su segundo año y no recomiendan utilizarla hasta el tercero pero nuestra vecina voy a enseñar un poco que empieza aquí su parcela tiene varias coronas de ruibarbo ya muy establecidas y muy grandes y siempre me da o sea que si acabo si acabo haciendo algún crumble os lo enseñaré otras que están despertando son las frambuesas que es esta vez todos estos palos que veis aquí y os voy a enseñar un poco más de cerca cómo están ya veis ahí están los los capullitos ya saliendo y aquí veis la lechuga que os enseñábamos hace unas semanas estos son canónigos y veis como ya están listos para para comer aquí ya cogimos unos cuantos que nos vino muy bien para hacer una ensalada un día y planté más más lechuga que está saliendo ya como ya ha empezado a hacer muy bueno las cosas están creciendo muy rápido y mirad mirad qué negras están nuestras nuestros alcorques mirad aquí también están empezando a salir estas prímulas que también son perennes aquí han empezado a salir los bulbos esto creo que son tulipanes y mirad nuestros perales cómo van mirad qué qué yemas tienen y ya están empezando casi a salir algunas mini hojitas está precioso y en el jardín digamos en la parte más de flores y cosas así pues todos los bulbos están empezando a salir ya como veis por ahí por ahí por ahí y las prímulas tienen ya están todas empezando a sacar flores por allí también bueno está precioso sufrimos un pequeño percance con con esta planta que es una euphorbia lo voy a enseñar más de cerca la compré porque de nombre de nombre de la especie tiene mi apellido se llama euphorbia martiniae y tenía que ser del mismo tamaño que esta de aquí pero llegamos antes de ayer y me encontré que la mitad de la planta estaba estaba rota no sé muy bien qué habrá pasado pero bueno se recuperará rápido y aquí hemos plantado algunas cositas algunas lechugas y cosas que salen rápido antes de que tengamos que plantar las zanahorias y como veis algunos ya han germinado los veis ahí veis esas esas plantitas que están terminando ya y nada esto pues es para tener una cosecha rápida antes de antes de plantar las zanahorias y nada veis como está todo saliendo aquí también están saliendo estas que tienen unas flores muy bonitas rojas y estos pequeños bulbos que tenemos aquí también están saliendo que también son preciosos la jara también se ha despertado bueno está todo está todo empezando 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 aquí tenemos algunos ajos decorativos plantados y también también están saliendo bueno os quiero enseñar cómo van algunas cosas que tengo sembradas en el invernadero que por cierto el invernadero ha sido destrucción porque vino una tormenta la tormenta doris y nos ha roto varios cristales pero bueno ya lo he logrado arreglar mirad aquí tenemos esto me parece que eran coliflores déjame ver a no esto es repollo el repollo del verde normal y repollo rojo que está muy rico aquí tengo los puerros que planté hace bastante tiempo tengo dos macetas en esta ya están saliendo todos y está la plante más tarde por si acaso la otra no salía y seguramente salgan también dentro de algún tiempecito aquí es donde tengo las coliflores que están las verdes normales bueno las que van a ser blancas y estas que son unas coliflores moradas que quería probar que me hacía mucha ilusión y bueno y aquí hay estas son coliflores del año pasado que plantea antes del invierno a ver cómo crecieron durante el invierno estas son espinacas que las tendré que plantar fuera cuando empiece a hacer menos frío y así y aquí ya no me acuerdo lo que tenía pacho y bueno a ver y mirar las cebollas como como están creciendo ya estas cebollas las tendremos que trasplantar fuera pues dentro de poco ya quizá el mes que viene o así y nada de lo último que estoy enseñando son las semillas que voy a plantar hoy voy a sembrar hoy y hoy tocan pues un montón de brásicas o crucíferas kale de dos tipos que vamos a tener este año que el kale enero que tuvimos año pasado y este año voy a plantar este enano con las hojas así rizadas luego voy a plantar el sembrar el brócoli que va a ser varias variedades también este que se como en ramilletes en vez de tener una cabeza principal y es morado y luego el normal que es este el calabrese y también voy a plantar estas navicol que son como luego de arangrelos y las coles de bruselas rojas que nos gustaron mucho el año pasado luego también toca ya plantar el hinojo que lo vamos a utilizar con lo que vamos a utilizar son los bulbos en vez de utilizarlo como una hierba aromática vamos a plantar también las las habas de dos variedades también y guisantes que tengo los normales y luego tengo estos otros que a ver a ver que salen estos son un poco más especiales luego vamos a plantar algunas crucíferas más los repollos no que ya los tengo plantados pero col rabi normal y morado y luego voy a plantar remolacha que ésta se empieza en marzo también y nabos de dos tipos los morados y los blancos así que nada me pongo a ello y os lo enseño cuando lo tenga todo hecho bueno pues así ha quedado el invernadero aquí están las habas en macetas más grandes porque crecen muy rápido se convierten en plantas muy grandes aquí están todas las crucíferas ya sabéis brócoli coliflores col rabi y aquí he hecho un poco de espacio para poner los guisantes que los plantamos en este canalón porque así luego es más fácil trasplantarlos eso ya os lo enseñaré cuando lo hagamos pero he estado limpiando el estanque porque estaba muy muy lleno de hojas y estoy un poco nerviosa porque he descubierto a ver si os lo puedo enseñar que tenemos huevos de rana los veis veis los huevitos de rana qué ilusión eso significa que hemos tenido ranas sobreviviendo en el estanque a lo largo de todo el invierno a pesar de cómo se congeló os acordáis del hielo que era como tres centímetros de gordo y y nada y han decidido han decidido poner huevos en nuestro estanque estoy encantada porque eso significa que el estanque está bien hecho que es válido para mantener la vida salvaje y que se van a comer todas las babosas mirad os quiero enseñar cómo va el camino este es el camino entre nuestra parcela y la parcela de nuestra vecina y lo hemos hecho de corteza de árbol como todos los demás caminos y lo hemos terminado esta semana que nos han traído una nueva carga de corteza se termina aquí y os quería enseñar estas flores que son crocos mirad qué bonitas son y el azafrán es de esta misma familia el azafrán serían estos estambres de las flores de los crocos no es esta misma especie pero es una especie muy parecida también con la flor morada os quería enseñar también nuestra que veis aquí están todas secas pero pronto vuelven a salir es más aquí ya hay algunas que están empezando a salir otra vez las veis entonces todo esto lo tendré que limpiar quitar todo esto y dejar aire y luz para las nuevas plantitas pero vamos a hacer una modificación como veis tenemos aquí un alcorque elevado que es el que tiene ahora mismo los canónigos que he recolectado hoy ahora os los enseñaré pero nos va a servir para las zanahorias entonces lo que vamos a hacer es utilizar este palet para hacer otro alcorque justo delante de él así estaría justo delante y plantar las fresas en vertical en los huecos del palet lo va a intentar fabricar jose ahora y si lo logramos terminar hoy os enseñaré el proceso al final bueno pues el cajón ya está terminado no teníamos suficiente tierra para llenarlo del todo con lo cual solo he podido plantar las dos ruedas de abajo pero como veis lo que se hace es poner un plástico para que puedas rellenar de tierra y no se salga por los huecos y luego en el plástico se hacen unos agujeritos, unas rajas y ahí es donde se van plantando las fresas y cuando lo tenga relleno del todo plantaré también en la parte superior y por supuesto en este arco de aquí he plantado en los laterales también y en el otro del otro lado así que nada tendremos que comprar más tierra para terminarlo bueno pues esta ha sido la cosecha de hoy en realidad lo único que hemos recolectado hoy han sido los canónigos que nos van a servir para una buena ensaladita hay bastantes y llevamos de lo que teníamos aquí acumulado cebollas, ajos y chiribías y podríamos llevar patatas pero todavía tenemos bastantes en casa así que con esto nos va a servir bueno chicos pues eso ha sido todo por hoy un besito bye 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 Gracias.